¡Bravo! Usted es el mejor, se va a ganar, eso es mucho más, ánimo papá, saludos de todos, ¡ay! apareció, ¿sabe qué le cuento? que apareció Héctor, su padrino, eso es orgulloso, hoy me llamó y que lo quiere ver, que está feliz, pero es porque imagínense, su hija va donde está, que lo quiere ver, que cuando venga lo va a invitar a nosar, y lo esperamos con mucho, mucho, mucho amor, papito, adelante. Ya sabe lo que yo le digo, alma de Guerrero, chao papá. Mucha suerte hermana, que le vaya muy bien, mucho ánimo, las cosas se hicieron muy bien, se sabe los sacrificios que hizo. Esteban, empezamos la primera prueba internacional del mundo, ojalá te vaya muy bien, te lo mereces, gracias mi hija. Dios me lleva, que mi Dios lo ayude, y que tengas muchos éxitos, tú puedes, y ánimo, alegría y buen humor, mi amor, que mi Dios le dé mucho esfuerzo, te amo mucho. Te llegó la hora cero, te llegó la hora y la verdad, recuerda que hay que correr con sabiduría más que con ansiedad, todo lo que has hecho, durante todo este tiempo, era para llegar a esta hora. Tú naciste para ser un ganador, tú naciste para hacer cosas grandes, y solamente es un perdaño más de las cosas que vas a hacer. No se te olvide que siempre tienes que correr con sabiduría y con paciencia, esta carrera no se va a ganar en un día, va a ganar en siete días. No hay nada más, solamente recuerda, aquí siempre, siempre te estaremos acompañando, cada pedazo que deseo te voy a acompañar, tu familia, no se te olvide, no vas a estar solo, nunca has estado solo, en ninguna parte del mundo vas a estar solo porque cuentas con nosotros. Nosotros te amamos, yo te amo, confío en ti, me siento muy orgulloso de lo que tú has hecho hasta ahora, no importa lo que pase, ya para mí eres el mejor del mundo, yo te amo, y te veré aquí bajándote de un avión, sabiendo que eres un gran campeón, mucha suerte, te amo mucho. Hola Miguel, ¿cómo estás? Sé lo duro que ha sido para ti, la ausencia y todo, pero eso no te debe importar, mi vida, tú sabes que cuentas con nosotros, tú eres un águila, no eres el pollito, tú eres duro, mi vida, tú sabes lo que estás haciendo, vuela alto, 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 y siempre has sido así, y siempre será así, como te estamos apoyando. Piede la tono de la guardia, fuerza, fuerza, mi vida, si yo tuviera piernas para enviarte, te las enviaría, todas, todas, yo sé la resistencia que tienes mentalmente, yo sé que puedes, y tú eres mi hijo, te amo mucho, 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 y te llevo aquí con todas. Yo, muchachos, que les vaya bien, y que suerte, suerte que, pues que ganen, y vamos a llegar y les vamos a poner tu papá a llegar. ¡Hasta la próxima! 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 Ay, Nayo, te quiero mucho. Ay, Nayo. Te doy gracias por todo lo que me ha dado. Le doy muchas bendiciones. Que Dios me lo bendiga para todos lados que ande. Le deseo mucho. Gracias. 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 ¿Los quedan? Ahí está, está en mi computador. Pero tranqui, es que se me cae. Pero estoy bien profundo. No, les vamos a deshidratar así. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no.